Música Ijane, Ijafatine Aoyane, homoseane Aoyane, maigbe haula sente O ni a domine Ijane, Ijafatine Aoyane, homoseane Aoyane, maigbe haula sente O ni a domine Ojalá cont Sophie no keрушit Por favor, fulfilling a content Que destare igual A�락i maigur ought to get Muzica Habla y me vuelve a alguien que me hacía And yourself, a los que me era Y ahora hay que ir En los hombres que me hubiera Necesito nunca jamás En los insufficientos En los alimentos que me traje En los últimos momentos que me sentí Y esto me había confinado En los mismos momentos que me sentí Ojalá que me hubiera Y ahora hay que sentir Y ahora hay que sentir Y ahora hay que ver 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 Y ahora hay que sentir Sente a nesameje Ijane Ijafatine Jaoyane Omosiane Jaoyare May bejaulacente o ni a domine Ijane Ijafatine Jaoyane Omosiane Jaoyare May bejaulacente o ni a domine